hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo activar y desactivar la cámara web en pocos clic en dos nos vamos a servir de esta página web de la cual nos podemos descargar un programa totalmente gratuito muy leviano y que además no hace falta instalar porque está en versión portable aquí tenemos mucha más información abajo del todo está el botón de descargar es compatible con todos estos windows y prácticamente está en todos los idiomas vamos a dar a dos y la descarga comenzará en unos segundos si no le dan aquí en caso de que no comience a descargar automáticamente vamos a ir a la ubicación de la descarga y aquí hacemos clic derecho extraer todo y extraemos y recomiendo guardar esta carpeta en un lugar donde no vayan a guardar accidentalmente todo si pretenden utilizarlo de forma continua entramos recomiendo poder ver la extensión de los archivos para reconocer correctamente cuál es el archivo ejecutable entonces voy a ir a ver mostrar la extensión de nombre del archivo vale ahora podemos ver el ejecutable que es el punto exe vamos a hacer clic derecho sobre el mismo a continuación iremos a mostrar más opciones el izquierdo y entraremos a la barra de tarea esto para tenerlo más accesible igualmente pueden hacer clic desde aquí mismo y ya tiene en pantalla el programa si lo van a usar mucho recomiendo tenerlo en la barra de tarea así al hacer clic ya lo tienen en pantalla hay que marcar esta casilla para que reconozca los drivers voy a abrir la aplicación de la cámara para que vean cómo se habilita y deshabilita perfecto ahora está habilitada solo que está en negro porque tengo la tapa del portátil tapada y estoy utilizando un monitor externo si le doy a desactivar ya la aplicación cámara no la detecta es como si no tuviera cámara web esta es la máxima seguridad que hay para protegernos de un software malicioso cualquiera que pueda activar dicha cámara y puedan comprometer nuestra seguridad para activar también tenemos un botón hay una casilla para desactivar solo el audio o para desactivar solo la imagen luego tenemos un menú desde donde podemos cambiar el lenguaje de esta aplicación donar tenemos acceso directo a la opción de privacidad del micrófono de la webcam o incluso podemos hacer de administrar el dispositivo que por cierto desde aquí también podemos comprobar que se desactiva se deshabilita completamente la webcam por ejemplo vamos a ir a la cámara vale así estaría activada puesto que sólo me deja deshabilitar entonces si yo desactivo ya puede observar cómo se actualiza y se pone ya con el icono de los dispositivos que están deshabilitados aquí hay un botón webcam que cuando tenga la cámara activada por supuesto pues es otra aplicación de cámara vale la cual puedo cambiar el tamaño hasta que la webcam se vea siempre encima esta ventanita aunque tenga otras aplicaciones podemos guardar una foto o ir a propiedad del vídeo donde podemos modificar algunos parámetros del mismo como brillo contraste y esas cosas típicas de los vídeos bueno me gustaría que me comentasen si van a utilizar esta aplicación y para qué y por qué pero sobre todo apoyarme con un like no se suscriban si no quieren puesto que vamos a tornar un canal de sostenimiento y sé que van a entrar aquí pues cuando necesiten algo solamente pero un like si me ayuda a que este vídeo esté el primero cuando la gente busque cómo desactivar una cámara rápidamente nada más muchísimas gracias por la visita un piquito y sean buenos